Buenas, mi nombre es Fede Ramírez, nos encontramos aquí en el segmento clásico con las estrellas desde la ciudad de Nueva York, celebrando la parada puertorriqueña que este año es dedicada al pueblo de Añasco tenemos gente de Conérico, una exclusiva entrevista con Víctor Manuel, bailarines desde el pueblo de Añasco y muchas sorpresas, así que de aquí un gran saludo a Ana Alfaro del show de Annalí nos encontramos aquí en Clásico con las estrellas por Univision y en el show de Annalí y estamos entrevistando al alcalde de Añasco, bienvenido alcalde muchas gracias Fredito, muy contento y muy feliz como dice la canción de Estudio Bambino, la gloria es de Dios la gloria es de Dios porque estamos bien contentos y bien felices de que Añasco, la cuna de la puertorriqueña la puerta hermosa que vivieron los navegantes hace 521 años, porque por Añasco si que fue hoy hacemos acto de presencia aquí en la quinta avenida en la ciudad de Nueva York reconociendo la aportación de grandes hombres y mujeres aquí en la ciudad de Nueva York que han sido añasqueños destacados Diego Silva, Oscar González Suárez, Miki Narral, el padre del congregista José Serrano añasqueño, Norma Figueroa en el Copacabana Club Añasco hace acto de presencia en grande que viva Añasco la cuna de la puertorriqueña muchas gracias, muchas gracias, sabe que nos sentimos muy orgullosos y yo como añasqueño sabe que más orgullo todavía que este año se ha dedicado mi hermoso pueblo y en las comunicaciones de Añasco está al palo también Lourdes de Río, añasqueña Milmar Ramírez, la nueva cara de Univisión en Estados Unidos y Dallas, añasqueña que más podemos pedir si coges la bandera de Puerto Rico la colocas encima del mapa donde queda la estrella ahí queda Añasco, la cuna de la puertorriqueñidad gracias alcalde, muchas gracias, muchas gracias y Vicuín, de Añasco también eso es así, los mejores, los mejores, los bodys sí, yo soy de la playa de Añasco estoy trabajando con Univisión y me siento orgulloso de entrevistarte porque tú eres la diva de verdad muchas gracias ¿qué nos tiene que decir de nuestro hermoso pueblo de Añasco? estoy orgullosa de mi pueblo de Añasco somos pequeños pero picamos duro así mi amor, pues besos, felicidades y sigue triunfando como siempre bienvenidos a la parada puertorriqueña llegó Añasco a Nueva York bienvenidos gracias nos encontramos aquí con una añasqueña bueno, yo creo que la conozco hace tiempo su nombre para que la gente la conozca nombre Lucenizo Topaz ¿y cómo te sientes? bien contenta, bien feliz de estar llevando la representación de Añasco a la parada puertorriqueña que se celebra hoy en honor a nuestro pueblo aquí en la ciudad de Nueva York ¿y qué nos trae hoy para aquí, para Nueva York? pues traemos un baile moderno en combinación de danza moderna junto con salsa y un poquito de reggaetón ¿y ustedes todos están listos? sí pues un salido a Nueva Inglaterra y al show de Annalie en New England ¿ok? ¡Gracias!